Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día, Babi. Nos encontramos frente a la seda AFAC, repleto de autos taxi. ¿Por qué estás reclamando en contra de lo que ha sido el contrato que supuestamente está firmado? Aún lo hemos visto, pero... Quiero hablar con ellos. ¿Sabes el paso con Marcelo Oere, que es el titular de Taxitas Unidas? ¿Cómo no? Estoy escuchando a Babi. Babi, ¿qué tal? Hola, Marcelo, indignado, che. Indignado como ustedes. Indignado como ustedes. Sí, no sé si tanto, pero creeme que la bronca, la desidia y la ira es mucha. Pero agradezco, agradezco la solidaridad. Porque, escuchá una cosa, ¿cómo puede ser que algo que es ilegal, que está perjudicando el trabajo de miles de taxitas en la Argentina, que nadie lo legalizó, está oficiando algo tan importante como es este deporte? Y habría que preguntarle primero a los corruptos del gobierno que lo permiten, y segundo a los cómplices partícipes de que esto se lleve adelante, porque está, como vos dijiste, esta empresa publicita, porque ahí está recibiendo el dinero para que esto se suceda. ¿Vos pensás que se está blanqueando Guita con esto? No, pero obviamente, a ver, vinimos acá a la AFA primero, que es el antro del lavado del dinero, ¿no? Aparte de que está quebrada, uno entiende que esta acción responde, ¿no? Imagínate que hay que pagar los cuatro técnicos, lo que pasa es que nosotros no lo vamos a costear con el dinero de los taxistas, eso. O en detrimento de los taxis. ¿Se entiende? Hoy vinimos acá a traer la dignidad del trabajador, del trabajador honesto, y el gobierno y la AFA tienen que saber que cada taxi es una trinchera y que nuestra dignidad no se va a negociar. Está muy bien. Ni con esto ni con nadie. Nosotros estamos a muerte con ustedes. Escuchá una cosa. Sí. La pregunta es esta. ¿Estarán tercerizando la Guita? O sea, digo, ¿sacarán la Guita negra de un gremio y vía Uber están poniendo la Guita en la AFA? Bueno, esos son temas que desconozco. Uno puede presuponer, pero desconozco. No, presupongamos, presupongamos. No afirmemos. No, obviamente. A mí lo que me consta es que ya de por sí Uber es una empresa que maneja dinero en negro. Uber es una empresa que está enjuiciada en nuestro país por evasión fiscal agravada en la justicia de la ciudad y por nosotros mismos a nivel federal. La causa de la justicia de la ciudad está más avanzada, al punto que la JIP ha hecho un estimativo de deuda. Por eso la prueba de la fiscalía. En consecuencia, parte de este dinero en negro se está usando, por ejemplo, para firmar un contrato publicitario con la AFA que viene a oficiar de sponsor para la selección del país que ellos mismos roban. O sea, es el colmo del escenario más ircense este. No se puede creer realmente. ¿Cómo va a seguir esta medida? No, esta medida va a seguir gremialmente porque tenemos entendido. Primero, cabe destacar que esto nos llovió. Nos ha llovido ayer espontáneamente, si bien hoy escuchamos declaraciones de los abogados de AFA diciendo que se viene gestando hace aproximadamente 30 días. Mirá la cara dure, ¿no? El colmo de la cara dure. No tuvieron reparo en decir que se viene gestando hace 30 días buscando que ningún recoveco legal pueda desestimar esta campaña publicitaria al punto que se ha firmado en Mendoza, que es un ámbito en donde se le ha dado un marco legal a Uwe, donde le han adecuado las leyes de sus necesidades, porque en otro ámbito no se podría haber firmado. Entonces, planearon, planearon todo, estos mafiosos planearon todo para que esta campaña publicitaria no se desestime. Entonces, legalmente no sabemos si vamos a tener alguna oportunidad porque no nos sentamos con los letrados a estudiarlos. Pero lo que sí, gremialmente, se ha suscitado ipso facto la medida que tenemos planteada para el día de hoy, en prácticamente 12 horas. Creemos que la convocatoria va a ser excelente porque rápidamente circuló por todos los ámbitos de la actividad taxista. Pese al corto tiempo de convocatoria va a haber mucha concurrencia y seguramente vamos a plantear medidas gremiales pacíficas, siempre en función de ocasionar el perjuicio que sentimos este gran perjuicio en las ocasiones a nosotros. Tenemos planteado no solo ir a la AFA, ir al domicilio de Capia, ir a donde concentre la selección argentina, cada vez que se movilicen un micro. Vamos a causar, repito, y lamento si esto le cae mal a alguien, pero le invito a cualquiera que se ponga en nuestros zapatos. ¿Y cómo se permite esto tan descaradamente? Si son descarados con nosotros, nosotros vamos a ser descarados con ellos. Es imposible competir con lo ilegal, porque ustedes pagan todo... No, pero digo, ustedes pagan todo y Uber no paga nada. Ustedes tienen que pagar impuestos, la matrícula, esto. Y los tipos, mirá, ¿sabés qué me indigna a mí? El otro día un amigo mío me dice, no sé cómo mi hija hace Uber que maneja como el culo. Digo, pensar que vos te subís a un auto de alguien que no sabe manejar, y está todo permitido. Está todo permitido y viene con esta fama de la seguridad en torno a que se conocen los datos del chofer en la aplicación. Una farsa, se venden cuentas por internet, Babi. Mirá los casos que habido en dos años. Hubo casos en taxi, sí, lo reconozco. Para remontarte al último caso complicado del taxi en torno a la seguridad... El que se fue a Bolivia. Se fue a Bolivia. Yo me acuerdo de la cara de este fulano como si fuera mi hermano, mi hijo. De tanto que se difundió en los medios, estamos hablando de una década taxi. Acá esta empresa hace dos años, Pfizer, hace dos años y medio que tenemos en Argentina, ya hubo tres casos de abuso, uno de violación, dos personas armadas oficiales de la justicia que valiaban a una persona. Con razón o sin razón no importa, me refiero al hecho de que un tipo han de armado arriba de un auto llevando un pasajero, ¿se entiende lo que digo? Sí, perdóname, te puedo hacer una pregunta a Granado, usted saluda. Sí, sí, sí. ¿No pudieron hacer nada con Mendoza ustedes, con la provincia de Mendoza? Mirá, nosotros lo único que lamentamos es que no podemos llegar a todos los lugares donde deseamos porque somos una asociación joven. Sin prácticamente presupuesto. Yo no soy un sindicalista rentado, soy taxista. Y si bien tenemos una caja, ya está destinada en gran parte a la lucha legal que es libramos contra Uber, que nos sale cara, créeme. Escuchame. Estamos enjuiciando a Uber por evasión fija de grabada. Te hago una pregunta. En este momento creo que es el programa más escuchado por los taxistas. Hablales a tus compañeros. No, les hablo que es momento, muchachos, de salir a la calle. Lo venimos pregonando hace mucho tiempo. Uber tiene un crecimiento exponencial, un sistema pulido, no viene a improvisar en la Argentina. Todas las maniobras que hacen las podemos anticipar porque, repito, la vienen reiterando en otros países. Tienen un sistema de implementar la ilegalidad de esta manera. En consecuencia, alertamos que una regulación, en tanto el servicio crezca, va a ser presionable por los políticos. Hay que impedir eso porque después sentarse a negociar una posible regulación que no van a cumplir nunca porque no lo han hecho en el mundo, no va a tener sentido. Generalmente el taxista se despierta cuando la regulación se suscita. Nosotros pregonamos que no tenemos que permitir eso. Acá no hay un marco regulatorio posible para quien pretende un régimen de excepción. Hay que cumplir la ley como nosotros la cumplimos. Así que que se unan a las protestas, que es la única herramienta legal que tenemos para hacerse estimar estos ilegales. Ya en la página oficial de la AFA, se presenta oficialmente el acuerdo con Uber como nuevo sponsor digital. Y aclaro esto porque el tema es que no, más allá de la cuestión que es la misma, digo, la diferencia es que es sponsor digital, te aclara AFA, porque ninguna selección puede tener un sponsor comercial. Igualmente, para que nadie tenga duda, digo, utilizando la explicación, en la página oficial de AFA, todo lo que contamos hace un rato, ya está oficializado con título. AFA presenta a Uber como nuevo sponsor digital. Pero, escúchame, eso es lo mismo, pregunto yo, que un negocio que no está habilitado, aunque sea digital, no está habilitado, flacos, no pueden hacerlo. Claro, lo que pasa, permítanme, caballeros, lo que pasa es que esta nueva figura del sponsor digital, que yo creo que lo escucho por primera vez, responde a que la web, por los convenios, por los tratados internacionales, les brinda un ámbito seguro en donde desarrollar la ilegalidad sin que nadie pueda accionar justamente por esa vía. Es por esto que es la declaración de los abogados, ¿verdad? Habría que ver cuánta y de quién Guita se blanquea en este pase de manos de Guita puesta en AFA. Hoy escuché un trascendido, Bobby, que han puesto 20 millones de pesos. Y bueno, hay que ver quién los puso. La cifra baja, de todas maneras, para resignar la soberanía de un país, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que... ¿Y cuál es, Marcelo, y cuál es la diferencia, porque ustedes avalan, creo, o por lo menos está transitando comúnmente, Cabify? ¿Cuál es la diferencia que marcan ustedes con ellos? No, no avalamos, no hay prácticamente diferencia, y esto no es ningún cliché. Yo te voy a comentar, Cabify la única diferencia que tiene con Uber es que habilitó como una remisería legal. Ahora, la ley para habilitar una remisería exige un legal, registrar la firma, domicilio constituido, la relación social, un aparcadero para cinco autos, tener cinco coches habilitados en SACTA, en el ámbito de la Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí uno abre un comercio. Ahora, después de ese comercio, tiene que estar sujeto a la ordenanza de remises, la ordenanza municipal de remises, que es la que la regula. Y la ordenanza municipal de remises dicta explícitamente que el servicio debe salir de la base, por eso el aparcadero necesario de los autos. O sea que, entre otras cosas, más allá de esto que está mencionando, porque me queda algo que debe ser importante, ustedes, a partir de este acuerdo del AFA con Uber, cada vez que la selección se traslade a algún lugar o que entrene, ustedes van a estar protestando en la puerta de los lugares o acompañando al micro, protestando? No te quepa ninguna duda, siempre... Hola, hola, se cortó, se cortó, sáquenlo de nuevo, por favor. Bueno, y definen la fuente de tránsito. Marzo de la próxima fecha, FIFA de Argentina. Yo, chicos, amo a los taxistas, a mí no me pidan que sea ecuánime, porque los amo, porque el taxista está 24, hola, 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 hola. Hablando, hay gente que para llevarse 800 pesos a la casa está 24 horas y un pibe que hace dos Uber se lleva dos lucas a la casa y se va a mirar televisión. Exactamente, exactamente, hay todo un negociado atrás de esto, Babi. Hay autos que se alquilan con empleo en negro, se puede ver visiblemente en Facebook, en las redes sociales, está como instalado un servicio ilegal desde la A hasta la Z y parecería que nadie hace nada al respecto. El gobierno ha sacado ahora una serie de subas de penalidades para los infractores, ya se votó la ley hace una semana, hace una semana que no se reglamenta, todavía no está en el boletín oficial, y si bien esto generó un pánico entre los contraventores que duró prácticamente dos días, hoy están de a poquito al ver la pasividad, otra vez irrumpiendo en la capital y robándonos el trabajo, así que esperamos rápidamente que esa ley se reglamente y simplemente. Un abrazo, gracias, querido. A vos, Babi, muy amable. Chicos, a favor, el taxi, ¿te guste o no? No, es un folclore, así como el obelisco, la pizzería, ¿te guste o no? Chicos, si yo estoy, me compro un taxi, me voy y compro una patente de taxi ahí al lado de los de Suárez, pongo un taxi a trabajar, lo trabajo 12 horas yo, 12 horas mi cuñado, tenés gomas, mantenimiento, y viene un pendejo que el padre le compró un auto, cero, y dice, me anoté en Uber, hago dos, yo conozco pilas, pendejos de zona norte, ricos, hijos de ricos, que como van a la facultad hacen Uber, me hizo un Uber, llevé para allá, que iba para allá, hice un Uber y se ganan dos lucas, dos lucitas, los fines de semana. De Gran Buenos Aires, zona norte donde proliferan, hay muchísimos ahí. Entonces vos decís, pobre pibe, este, este se come en el bar una milanesa y sale de nuevo, va a llevar 800 pesos a la casa, el auto se le rompe, las gomas se le gastan, gira todo el día por la ciudad, porque además Uber está en la casa de la novia, y dice, pará que estoy cerca, lo agarro yo. Y estos están girando, no lo dejan parar en ningún lado, les rompen el culo en todos lados, es un laburo sacrificado, los, perdón, a las 4 de la mañana, te piden un Uber a las 11.14 y no va, el taxi va. Yo a veces tomo taxi, me dicen, a mí me afanaron 11 veces ya, la última vez me pusieron un tiro, porque a las 3, 4 de la mañana, los tipos están llevando gente por capital que encuentran borracho, drogado, hecho mierda. Yo la verdad que defiendo a los taxistas, como los colectiveros y como los camioneros. Además ya no comen al mediodía, llevan su vianda, porque es muy caro. Claro, no les alcanza. Chicos, defendamos los taxistas argentinos, defendámoslo. Ojo con la historieta esta del progresismo de, ay, me tomo un Uber porque lo pedí por celular, te viene el auto perfumado. Sí, está bien, pero vos calculá que el Uber es el mantero de la boutique. El tipo paga impuestos, paga rentas, paga luz, paga empleados, paga todo y se pone el senegalés en la puerta, o el ecuatoriano, no sé qué mierda. A vender lo mismo, no paga nada, es de contrabando y te rompe el culo. Es la salada. Entonces dejémonos de joder. El problema es que vale la mitad. No es una gracia que vale la mitad, si los tipos están en negro. Yo también te hago la entrada del teatro, no tengo que pagar nada, te la cobro 20 mangos. No, ya sé, bueno, ya sé que es el tema, pero es ilegal. Yo pago impuestos, todos pagamos impuestos y Uber no paga impuestos. ¿Qué son? Somos los hijos de la pavota. El taxista paga impuestos, paga patentes, paga el otro, como es el que te dice la... Es más, Uber no tiene que pagar ni... Ah, ¿y el BTV? No, pero el BTV no, tiene que pagar la matrícula, la licencia. Escuchame, 300 lucas le cuentan la licencia. Pero rateala por la cantidad de años que dura el auto. Dejate de joder, viste, dejen laburar a la gente tranquila. En cambio abrí fuentes de trabajo a la sierra. Y los que hacen Uber, que vayan a laburar otra cosa, hermano, que inventen algo.